...que vayamos a consorcios entre diferentes universidades que comparten una inversión importante para desarrollar serie de cursos. Bueno, hay por lo tanto desconfianza, escepticismo respecto a los intereses de las grandes corporaciones. Esto se parte, esto se ve. ¿Qué es la cosa que tenemos que hablar? Supongo en este Congreso, y también en la ocupación por la metodología dinámica de diseño de los cursos, por cómo aprenden los sujetos en un entramado de estas características. Y uno de los temas es los clés en este Congreso. Yo participo de una preocupación que no seré lo único espero de cuando hemos trabajado con esos 10 mil alumnos. Tenía una cierta preocupación. Me asusta un poco. La metodología dinámica de diseño de los cursos es, por lo tanto, un factor importante todavía que está lejos de estar consensuado y tener unos argumentos sólidos. Como decía Tony Page, no hace mucho, sólo hablando de los MOOCs y del arte tradicional, que lo que es nuevo en los MOOCs no es verdad, y lo que es verdad en los MOOCs no es nuevo. Da la impresión de que aquí hay más de una batalla de hoy dependientes, que la veremos. Nos preocupa la universidad cómo ser proactivos en términos de innovación y aprendizaje. Cómo conseguir esa experiencia, por lo tanto, el mensaje también universitario. Hay también preocupación por los datos, por el control de los datos de los alumnos. Hay miedo a perder el control. Por lo tanto, si entramos en asociaciones con terceros más poderosos que nosotros, económicamente hablando, mucho más débiles que nosotros, intelectualmente hablando, seguramente. Tenemos miedo de perder el control de nuestros datos, de nuestros cursos, del hecho de popularidad intelectual y todo ese tipo de cosas. También lo tenemos quedándonos con cerro y demás, pero es otra cuestión que discutiremos luego a la salida. Estas son las preocupaciones y una última para terminar. No se ve claro que la universidad pública no se ve claro que la universidad pública no se ve claro que la universidad no se ve más en tiempo de crisis. Si leemos lo que están diciendo muchas universidades norteamericanas que participan en los consorcios de Coursera, por ejemplo, estiman que no consiguen retornar ingresos suficientes a sus universidades que garanticen la viabilidad electoral. Esto nos está pasando en otros contextos y, por lo tanto, aquí también pasa un poco lo mismo, pero no se ve claro y más en tiempo de crisis. Hay que ir, por lo tanto, presentar un poquito el dibujo de lo que supone, de lo que está viviendo ahora mismo y manera de ver y de centrar un poco la importancia de preocuparse con las plataformas, como esta que hemos visto nosotros, la nuestra, nosotros con otros, la de otros distintos, una marca para todos. Las formas en que se aprenden en este tipo de cursos es algo que, sin duda, lo trabajaréis durante este congreso y solo en curso he visto que hay una buena colección de comunicaciones de la cual todos aprenderemos. Por lo cual, no me queda más que dar las gracias a todos. Y es que hoy, 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 hoy. Es que el caso no. Gracias.